¿Qué es el Centro de Documentación Rápida que está en la Avenida Uruguay? Sí, la mayoría. Después distribuidos en los distintos municipios. Hoy temprano estuve inclusive en Garupá, que llevé una bolsa de documentos que habían llegado de Buenos Aires, 170 documentos y me dicen, estamos con 1.200 documentos. Garupá, 1.200 documentos para entregar. Es bastante, es mucho. Es mucho. Ahora, Alejandra, el sistema permite que el propio correo acerque el documento a la casa. ¿Por qué estos documentos están en las oficinas del registro? Nosotros recibimos la información de que dice que no ha sido atendido por nadie en el domicilio o en su defecto que no tenía o no contaba con la constancia del documento, porque viste que el correo no te entrega si no tenés la constancia. Entonces devuelve a la oficina donde se generó el trámite de ley. ¿Qué pasa si gestioné el documento pero perdí la constancia? ¿No me lo van a entregar en mi casa? El correo no. Pero si voy a la oficina sí. Sí, la oficina sí. Y no debieran pedirle nada más, nada más, que se acredite ahí. Igual, de todos modos, se abre el sobre y se verifica que es la persona que está reclamando su documento, digamos. Exacto. Muchos tienen el documento anterior, así que le pasa su DNI. Si alguien pide otra cosa, que me avisen. Ahora, ese documento anterior no sirve para votar, tiene que ser el último que ha gestionado. Tiene que ser el último que ha gestionado, pero por ahí viene también importante recalcar de la consulta en el padrón, porque muchos creen, no, no me van a modificar en el padrón el documento que lo hice hace tres meses atrás o hace cuatro meses atrás. Puede ser que esté cargado con el nuevo ejemplar. Y sobre todo, teniendo en cuenta que nosotros no retenemos la tarjeta anterior, entonces va confiado a emitir el sufragio con esa tarjeta y resulta que ya impactó el nuevo nomenclador, digamos. O sea que lo recomendable es siempre volver a consultar. Consultar el padrón, acercarse a la oficina y retirar el documento. Pero sí, consultar el padrón a ver cómo figura. Ahora, Alejandra, en la radio habitualmente, estos días, la gente se comunica con nosotros, aquellos que están en ciudades o en localidades rurales, mejor dicho, donde tienen poco acceso a internet, nos envían su número de documento y los buscamos en el padrón. Hemos detectado algunos casos donde, incluso verificando otra vez con la persona, realmente este es tu número, en la consulta el padrón nos dice, los datos no son correctos y por tanto no aparece ninguna escuela, ninguna mesa. ¿Qué puede haber ocurrido? ¿Por qué una persona que tiene documento no está en el padrón? Sí, yo me represento que este caso debe tener alguna situación en base. ¿Qué puede suceder? Que una vez entregado el documento, viene otro ciudadano, hace la toma del DNI y resulta que hay una duplicación de matrícula. Porque a veces, solamente por un error en la inscripción nomás, se superponen dígitos del documento. Entonces, resulta que en base tenemos otra persona con el mismo DNI, automáticamente lo que hace el RENAPER es inhibir a los dos. Entonces, puede ser que a un entregado el documento, por base esté inhibido y RENAPER no comunique a la Cámara Electoral Nacional. Porque todas las tomas que se hacen y los documentos que se producen en base, por sistema, se van pasando a la Cámara Electoral y de ahí se redistribuyen a los distritos electorales que son de provincias, digamos. Si no está, es porque debe haber alguna situación en base. ¿En el origen? ¿En el registro de las personas? En el registro de las personas. Entonces, lo recomendable es que se comuniquen con el registro y que vean que las chicas de mesa de ayuda, porque nosotros tenemos una mesa de ayuda provincial, no me pidas el número de teléfono porque no lo recuerdo de memoria, pero sí están las chicas, están en cada delegación del interior, inclusive el número de la mesa de ayuda provincial. Estas chicas están abocadas pura y exclusivamente a verificar y hacer reclamos a Nación. Verificar y hacer reclamos a Nación. Pero ya en esta elección no va a poder votar, digamos, esa persona. No, no. ¿Y cómo justifica? Porque, bueno, dice, tengo el documento pero no figura en el padrón. ¿Hay manera de justificar eso? No, porque si no figura en el padrón no tiene que... No va a aparecer como en el registro de infractores. Con el infractor, claro. No va a aparecer como infractor. Bueno, esta gente que, 8 mil y pico de documentos que decía usted, está en las oficinas del registro. ¿Va a estar atendiendo, como siempre ocurren las elecciones, hasta el mismo día de la elección, el domingo? Sí, vamos a atender el día sábado de 8 a 18 y el día domingo de 8 a 18. ¿Todas las oficinas? Todas las oficinas. Salvo las que las... ¿Viste los puestos satélites que nosotros tenemos, por ejemplo, en el edificio de la legislatura, en el edificio del Superior Tribunal, del Palacio de Justicia, sería... Esos DNI que se gestionaron ahí van a ir al Centro de Documentación Rápida, pero después la oficina de Villa Cabello, Itán Bemini, Miguel Lanús, esos documentos están en sus respectivas oficinas que van a estar atendiendo. Exacto. También tenemos pensado, y eso lo vamos a hacer, habilitar una carpita en la Plaza San Martín, que yo le llamo la mesa de ayuda o socorro. ¿Viste cuando fuiste a una escuela del centro o cualquier lado y resulta, no, 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 usted figura acá con el ejemplar B, tiene que ir a buscar su documento nuevo y... Entonces, que el ciudadano pase y pregunte, ¿dónde voy a buscar mi documento? ¿Dónde está mi documento? ¿De tu oficina? Exactamente. Entonces, es tipo una mesa de informe y genérica también, ¿no? A ver, ¿dónde voto? ¿Qué sucedió? Inclusive hasta constancia le podemos dar de que no ha generado un nuevo documento cuando por un error de tipeo aparece en el padrón con ejemplar B. Claro. Porque eso sí tiene que justificar. Claro. Aparece con ejemplar B, no fue a votar y él tenía el ejemplar A. Entonces, va al registro, el registro le dice, no, pero vos nunca generaste el ejemplar B. Entonces, nosotros le hacemos la constancia... Para que pueda justificar. Para que pueda justificar. Está bien. Alejandra, más allá de los comicios que se vienen ahora y los de octubre, hay un cierto plazo en el cual el registro guarda el documento y después si no lo vienen a buscar, lo destruye. ¿Cuánto es eso? Un año. Un año. Un año. Desde la fecha de emisión. En el sobre dice emitido el día tal, que es el día que sale del registro. Bueno, desde ese momento nosotros contabilizamos un año. Ahora, en este periodo, cuando empezamos a hacer el relevamiento de la cantidad de documentos que teníamos en guarda, previendo este tema de los comicios del domingo, nos encontramos con DNI que ya están vencidos, digamos, la guarda está vencida. Claro, claro, claro. Pero los retenemos hasta la semana que viene, pero sí, la semana que viene hay una camada que se va a tener que volver al RENAPER. ¿Y cuánto es el tiempo que tiene que esperar una persona? Yo gestioné el documento, por ejemplo, ha pasado un mes y todavía no recibí la visita o por ahí la recibí, yo no estaba en casa. ¿Cuánto tiene que pasar para que yo me acerque a una oficina del registro y decir yo lo gestioné hace tanto tiempo y hasta ahora no tengo novedades? Zona Capital, Garupá, Candelaria, son situaciones distintas porque el correo llega más rápido. En este caso, 20 días hábiles, o sea, tiene que estar preocupado que no venga el documento. Entonces, se tiene que acercar a la oficina. Lo que va a hacer la operadora es verificar en base a qué es lo que está sucediendo. Si está en la oficina del correo, está para salir a la calle a distribución o directamente no salió del RENAPER. Más o menos 30 días a 35 días le calculo yo lo que tiene que ser en interior. Porque ese mecanismo sí es más distinto, digamos. El correo lleva a su central que tiene, de su central ahí va al domicilio, vuelve a la central, de la central de allá. Muchas veces es difícil de ubicar el domicilio. Sí, sí, es totalmente imposible en el caso de las colonias. O sea que en el interior, en las colonias es un mes, un mes y piquito, ir a preguntar. Tiene que acercarse y siempre recostarse, yo digo, respaldarse en las oficinas de los registros civiles de los municipios. Y también está la herramienta de que si no son bien atendidos o no le dan una respuesta, que se comuniquen directamente a Mesa de Ayuda Provincial. Está bien. Alejandra, para votar, finalmente hace poquito la Cámara Nacional Electoral dictaminó que sirve cualquier documento siempre y cuando sea el último que uno gestionó, ¿no es cierto? Inclusive la libreta cívica, inclusive esos documentos de gente muy grande. Sí, 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 cuando vos dijiste el último que gestionó, ¿cierto? Puede ser que yo tenga el documento DNI, libreta, tapa verde y de la actualización de los 16 años, lógico, porque ahí ya me enrolé para poder entrar al padrón. Entonces, con esta libreta yo me acerco a votar y seguramente que voy a figurar con esa libreta en el padrón. Es perfectamente válida. Acuérdense que la última reforma de la Ley Electoral Nacional y que siguieron las provincias, ¿se acuerdan cuando había bajado la edad para sufragar a los 16 años? Sí, sí, sí. Se modifica también el artículo del documento válido para emitir el sufragio, que hablaba de DNI, libreta y DNI tarjeta. Sí. No especifica y no lo distingue el artículo si es libreta verde, morada, libreta cívica, libreta enrolamiento. Por lo tanto, son válidas. Tu límite siempre es el padrón. Si el padrón te dice que vos tenés ejemplar A, entonces ahí quiere decir que pasamos al digital. Exactamente. Bueno, y la última que te hago ya, información que es de conocimiento general o que nos puede interesar a todos. La actualización se hacía a los 5 años, ¿no es cierto? También el documento. ¿Eso se ha modificado, Alejandra? No, no. La actualización, según la ley, 26.413 dice que va de 5 a 8 años. Ah, está bien. El problema es que, recién comentaba en uno de los medios, mi hijo, ahora ya se están venciendo lo de los 5. Sí. Viste que nacieron, tenían DNI digital, ¿sí? Pero resulta que ella cumplió 5 años y dice, no, tengo tiempo, pero no. La fisionomía que aparece en el documento, en esa tarjetita, es la de un bebé. Y hoy tiene 5 años. Sí. Es muy factible que acá no hay problema. Viste que vos decís, bueno, cómo se manejan en cada uno de los controles aduaneros. Claro. Acá suele no haber problema, pero para Brasil suele haber problemas. Ya le van a pedir la actualización de los 5 años. Entonces, esa primera actualización es de 5 a 8, que tengan en cuenta esta situación. La fisionomía, el chico si cambió, va a tener que empezar a actualizar a los 5. Exacto. Y la segunda a los 14. A los 14. Lo que antes era a los 16. Eso es lo que se modificó. Lo que antes era a los 16, ahora es a los 14 años. Y a partir de los 14, ¿en qué momento? Cuando cambia mucho la fisionomía, digamos. No, 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 cumplidos los 14, está en condiciones de efectuar la actualización del documento. A partir de ahí, bueno, dice, viste que tenés un año pasado, el año es infractor, pero no están previstas las multas como antes. Ahora ya no se cobra más multa cuando pasa el año. Está bien. Es por una cuestión que le van a exigir. Termina el secundario y tiene que tener la actualización de los 14 años, mínimo, ¿sí? Exacto. Y para transponer la frontera también. Ahora, Alejandra, así como existe un pasaporte express que tarda, ¿cuánto? 48 horas. Sí. ¿Existe un DNI express que yo lo pueda solicitar acá? Existe un DNI express. Nosotros tenemos, sí, 48 a 76 horas. Ajá. ¿Cuánto cuesta ese DNI más o menos? 750 pesos. Ajá. Y se paga, el mismo mecanismo, porque eso nos preguntan mucho, se paga con la tarjeta de crédito. El ciudadano dice, no, no existe la posibilidad que se pague el efectivo, digamos, ¿no? Claro. Que vaya a ser un depósito al banco, nada. Se paga por la página del Ministerio del Interior. Está bien. Pero tengo el documento en tres días. En tres días. Gracias.